Cadena 30, la televisión más abierta. Pesadonales y de protección fronteriza de los Estados Unidos detuvieron al conductor de un Mustang modelo 1966 cargado con 35 kilos de marihuana. Esto ocurrió en el puente Santa Fe que une Alpaso, Texas con Ciudad Juárez, Chihuahua. Una revisión con rayos X reveló la carga escondida en las puertas del lujoso automóvil de colección. Edgar Acosta, ciudadano estadounidense, quedó a disposición de las autoridades federales junto con la droga incautada. De hecho, según los últimos reportes, el pasado fin de semana fueron asegurados más de 250 kilos en diversas acciones de este tipo. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.